Te doy a conocer los sabores con los que contamos actualmente, son siete sabores. Horchata, jamaica, té helado, tamarindo, frutas, maracuyá. Maracuyá es la famosa fruta de la pasión, es un producto nuevo en Ensenada. Somos los únicos que lo distribuimos actualmente. Nuestra dirección, estamos ubicados en Avenida San Marcos, número 1675, en el fraccionamiento Buenaventura. Nuestro teléfono es el 205-3106. La autoridad no puede, lo concesionan. ¿No ha dialogado con el gobernador? No hemos hablado con el gobernador, como es un servicio que le incumbe directamente a los municipios. Hemos estado tratando principalmente el tema aquí en Ensenada, pero no hemos llegado a un arreglo. Sin embargo, sí hemos tratado el tema con algunos diputados con el objeto de que se subsidie el transporte al usuario. El diputado René Mendivel presentó un punto de acuerdo en ese sentido, pero no se ha definido nada sobre el particular. ¿Cómo se encuentra el sindicalismo en México aquí en Baja California? ¿Cuál sería su opinión? Y de entrada, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, el sindicalismo en México no podemos decir que esté bien o esté mal. Más bien las condiciones que privan en el país son las que determinan la actitud de los sindicatos. La economía en el país no es nada favorable y menos para la clase trabajadora. El salario mínimo de 70 y tantos pesos definitivamente no resuelve el problema de las necesidades que requieren cubrir los trabajadores. Los trabajadores que no están sindicalizados generalmente ninguno gana el salario mínimo porque por vía contrato colectivo de trabajo tienen salarios arriba del salario mínimo. Los trabajadores que no están sindicalizados debe haber un buen número que están ganando únicamente el salario mínimo. En cuanto a la reforma laboral, ¿cuál es su opinión? ¿Se quedó corta? ¿Fue benéfica? ¿Fue lesiva para el trabajador? Mira, desde mi punto de vista no se percibe bien todavía hasta qué punto tiene alcances la reforma laboral. Aquí mencionan un punto como el de las demandas que solamente concedió un trabajador o tienen solamente derecho a un año de salarios caídos. Antes era sin límite, el tiempo que duraba el juicio, si lo ganabas te pagaban todo el tiempo que duraba el juicio, ahora no, solamente tiene derecho a un año. Bueno, pero también comentaban que la autoridad dada esa reforma debe ser una autoridad eficiente, que hagan los juicios rápidos y se determine quién tuvo la razón y no se afecte ni al patrón ni al trabajador. Y así podemos hablar de muchos temas sobre la reforma. Una pregunta en cuanto a los recortes presupuestales que anunció hace dos días el doctor Videgaray, el secretario de Hacienda, que impactan en la vida sindical, me refiero a Pemex y también a los trabajadores de CFE. ¿Cómo ve este replanteamiento de la economía o más bien de la relación patronal con el país en cuanto a la CFE y Pemex? Bueno, realmente es un problema en la economía del país difícil y no nada más afecta a los trabajadores de Pemex, sino al trabajador en general. Aquí en la zona fronteriza podemos señalar un aspecto todavía más negativo, como es la devaluación del peso, donde muchos productos de uso y de consumo necesario son importados y el comerciante lo que hace es reetiquetar para cobrar el valor en dólares. La zona fronteriza está afectada no solamente en la clase trabajadora, también en la clase empresarial. Muchos productos son de importación, entonces tienen que comprar dólares más caros para poder surtir sus productos y seguir operando. Para concluir y agradecerle, esta pregunta se la quiero realizar en el sentido que México a futuro va a ser un país de gente grande. Eso tiene que ver con las pensiones, con las jubilaciones. ¿Se estarán haciendo las políticas públicas acertadas para que no haya problema, como por ejemplo en seguridad social, como en el pago de jubilación en todos los sentidos? No te podemos prestar qué tanto estén haciendo, pero lo que sí es cierto es lo que tú dices, que vamos para una población que va envejeciendo y que sí requiere de respuestas en cuanto al tema de jubilaciones. Hay problemas ahorita en todos los sistemas de jubilaciones, no está resuelto ese problema. ¿Lo van a resolver dentro de algún tiempo? Esa es la pregunta. ¿Qué mensaje le da al trabajador en Baja California a usted en este momento? El trabajador debe ser responsable y sobre todo organizarse en los sindicatos, como en el caso de la CTM, que tenemos un buen número de los sindicatos, con el objeto de defender mejor sus intereses como trabajadores, organizarse, es la base. Gracias. Quiero agradecerle la entrevista al señor Eligio Valencia Roque, muy amable. Secretario general de la CTM en Baja California. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.